Ahora de retomar contacto con nuestra unidad móvil. Claro, Laura Maiocchi sigue trabajando en vivo allí en Nazca y Avellaneda, Laura. Pablo Alejandra, aquí estamos con Omar Guaraz, el representante de los Vendedores Libres, de los conocidos popularmente como los Manteros. Vamos a preguntarle, buen día Omar, ¿cómo le va? ¿Cuál es el reclamo que siguen sosteniendo ustedes en esta mañana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, hoy entre las ocho y media, nueve, vamos a volver los Vendedores de Flores a laburar nuevamente en Flores, acá sobre Nazca, Avellaneda y demás calles. ¿Usted cree que los van a dejar? Y por lo visto, no, pero bueno, la decisión... Hay gran cantidad de efectivos de seguridad, ¿qué cree usted que va a pasar? No sé, lo que sí sabemos es que nosotros vamos a volver a desplegar las mantas en Flores y bueno, y si el día de hoy sigue desalojos y demás, nosotros tenemos la... Bueno, vamos a venir a quedarnos. Dígame, Omar, porque han tenido una reunión con parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad, ¿han tenido algún tipo de mesa de diálogo, mesa de trabajo? ¿Cómo le han llamado ustedes a esas reuniones? No, ayer hubo un intento, pero bueno, no se reunió nadie con los manteros de Flores. O sea, ustedes quedaron afuera, dice usted. Exactamente, no hubo ningún tipo de acercamiento, así que bueno, ante esa situación nosotros vamos a volver con las mantas a Flores. En el caso de hoy ser convocados por ese Ministerio del Gobierno de la Ciudad, ¿ustedes van a concurrir? Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. ¿Qué es lo que le van a pedir? Acá de cuenta que está en este momento en la reunión. ¿Tres o cuatro puntos centrales, principales? Los puntos centrales es que las calles para los vendedores no se negocian. Nosotros, el único lugar que tenemos para laburar es la calle. No queremos galpones, no queremos subsidios, queremos regresar a nuestro lugar de trabajo que son las calles, en este caso, de Flores. Gracias. Omar Guaraz, que ya se encuentra en esta esquina ya muy conocida, como bien decía Pablo recién, Alejandra, de Avenida Nazca y Avenida Avellaneda. Claro, también la voz de los comerciantes, ¿no? De FECOBA, que es la Federación Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que está muy en contra de esta actividad, podríamos decir, ellos dicen irregular, de los manteros que desplegan sus mercaderías, sus productos, en las veredas de los propios comercios, que claro, ellos dicen, pagan absolutamente todos los impuestos y se genera una suerte de competencia desleal. A la espera de la llegada de los trabajadores libres, los vendedores libres, que están nucleados o por lo menos representados en la CTA Autónoma.